¿A dónde iré Señor si ya busqué? Y nada encontré Pero llegaste a mí y todo en mí cambió Cuando sentí ese tierno amor Jesús que llenó mi corazón Y ya no dudé para decir que te necesito Jesús sin ti no vivo Que eres importante en mí y para mí No puedo pensar estar sin ti Si lo eres todo oh mi Dios Porque llegaste a mí y todo en mí cambió Cuando sentí ese tierno amor Jesús que llenó mi corazón Y ya no dudé para decir que te necesito Jesús sin ti no vivo Que eres importante en mí y para mí Y es que te necesito Oh Jesús sin ti no vivo Que eres importante en mí y para mí Te necesito Jesús Jesús sin ti no vivo Que eres importante en mí y para mí Que eres importante en mí y para mí Que eres importante en mí y para mí Que eres importante en mí Que eres importante en mí Que eres importante en mí Ewa ni para mí Y ya no leo